¡Suscríbete al canal! Me hizo perder a mi hijo, a mi único hijo. Y acá estoy, tratando de convencerte a vos de que vos no entres. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. Yo también te quiero mucho. Ay, Nati. Que Renata se apure a volver porque va a venir una mujer, te va a secuestrar con semejante partidazo que sos y... ¿Quién me va a secuestrar a mí? Por favor. Y se va a terminar laventando. Pa. Pa, no sabes, ponga el ron, no me arranca el auto. Hola, doctor, ¿qué tal? Te deseo, Rita. Estoy prendido a fuego. Ay, doctor. Hiciste todo mal, hijo de puta, ¿sabes qué? Ahora te vas a tener que hacer cargo, va tú. Roger. ¿Qué mierda querés? La gente del barrio no lo quiere más. Lo van a sacar. Mi ex socio me cagó, pero soy inocente. ¿Me pasa algo? ¿Estás bien? Sí, claro que me pasa algo y vos lo sabés muy bien. Si venís por el tema de Coti, por lo que hablé con Coti... Sí, sí, justamente. ¿Por qué hablas al pedo sin saber? Si tenés alguna duda, ¿por qué no venís y me lo preguntás a mí? O sea, la causa es injusta. ¡Padre! ¡Tiene que venir! ¡Es urgente! ¿Qué pasó? ¡Es Rogerio! ¡Se quiere matar! Mi amor, venido. ¿Me hagas esto acá? ¿Me perdonas? Claro que sí. Mira, sí, Marlena, te llegué a suicidar el padre. Que es flor de hijo de puta que eso sé. Y hacerme eso a mí. Después voy a pasar, man. Necesito que me firme unos papeles, ¿sabes? Sí, quédese tranquilo. ¡Quédese un pobre insinuido! ¡Quédate contra la pared! Hay que brindar por el laburo que hiciste. Tendría que ir a ver a mi vieja y tengo que... Después tengo que seguir laburando, tengo que hacer cosas. Brindamos y te vas. ¿Y Bruno? No, no está Bruno, no sé. Después le mando un mensaje, no pasa nada. ¿Brindamos? Ah, me dijeron que alguien fue y declaró en mi contra, ¿sabes? No me dijeron quién fue, pero yo sé que fuiste vos. Dejá de romper la bola. Yo vengo de declarar, ¿sabes? Porque yo soy inocente, yo me comí el tiro. Ustedes quieren dar vuelta a la tortilla, pero no es fácil, ¿eh? O sea, cosas que yo dé vuelta a la tortilla. Y venga acá, agarra y haga... ¡Pla, pla, pla! Manga del oro. Yo estoy embarazada, Bruno. ¿De verdad? Sí, es una locura, pero sí. Vamos a ser padres. ¿En serio? Haga una cosa, se lo decimos a nuestros amigos. Pará, pará. ¿Qué? No, a los amigos no. Hay que esperar. Y ahí lo... Bueno, a nadie. A nadie. ¿Qué pasó? ¿Se te bajó o no? Voy a ser papá. Rola está embarazada. Estoy embarazada. Ay, Lory. Ay, Lory. Ay, qué gusto. Ay, no, no te cuento tocar tan fuerte. ¿Por qué? Te juro que no lo puedo creer. ¿Qué eres? Sí, claro que sí. Mira lo que está tu panza. No tengo panza, negra. ¿Qué decís? ¿Qué decís que es nena? Tenés cara de nene vos, ¿no? Tenés cara de nena vos. ¿Por qué no le pones Rita si es nena? Ay, basta, negra. Vas a ser mamá, abuela, porque ya estás medio grande para ser mamá. Tengo un poquito de náusea, ¿no? ¿Tenés náusea? Ay, no, no, no. No, no me vomites. No tengo nada, no tengo nada. Por favor, te pido, Lorenzo, no digas nada porque Lola me mata. No, 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 quédate tranquilo. Felicitaciones. Gracias. La verdad que no, no, no me lo esperaba. ¿Me imaginaste yo? Sí, sí. ¿Y cómo, cómo están con la noticia? Feliz. La verdad que es lo mejor que me pasó en la vida. Ay, ¿cómo estás, gorda? No sé qué decirte, negra, porque yo estoy contenta. No tiene que ver con eso. Yo estoy feliz. Pero hay algo, es como una sensación muy extraña la que tengo. Como que tengo miedo. Estoy gorda, estás hormonal, es normal lo que te pasa. O sea, no es poca cosa, estás embarazada. Además que vos, bueno, la última vez que fuiste mamá eras muy chica y ahora ya... Bueno, es que justamente eso. Yo antes era chica, me acuerdo, no sé si era por inconsciente o qué, pero no, nada me asustaba. Te juro que ahora, negra, te juro que estoy aterrada. Aunque no lo estuve buscando, siento que nunca estuve tan seguro en mi vida de algo. Claro, sí, 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 sí. Es una buena señal. Sí, mirá, Lorenzo, de verdad que muchas veces estuve por el camino equivocado, pero creo que todo eso sirvió para llegar a conocer a Lola. Sí, claro, sí, sí. Dios sabe por qué hace estas cosas. Te juro que no puedo creer que voy a ser papá con el amor de mi vida. No, Bruno, Bruno es un gran compañero. Eso no me asusta, es otra cosa. Lo que siento, lo que me pasa, es como una angustia, una incertidumbre, no sé. Sí, pero Bruno es tan bueno, gorda, él te va a acompañar. Y además, si vos tenés algún miedo, yo estoy acá, yo te voy a ayudar, cualquier cosa. Yo soy como tu hermana, vos sabés. Sí, volver a cambiar pañales, negra, te juro que nunca pensé que lo voy a hacer. Bueno, Lía, la madrugada me levanto y yo te voy a ayudar, ¿no? Sí, mi amor, yo te voy a ayudar, gorda. Te voy a ayudar. Felicidades, mi amor. Me alegro, me alegro mucho por los dos. Vas a ser un gran padre. Gracias, Lorenzo. Sé que lo decís de corazón. Sos un gran hombre, Bruno, y te mereces todo lo que te está pasando. Gracias. Por favor, de esto, ni una palabra a Lola porque me mata. A nadie. Tiene que quedar muy claro. Por favor, te lo pido, ni una palabra a nadie porque yo prometí con Bruno que esto no iba a salir de acá. Te prometo, gorda, no voy a decir nada, Boni, y yo te voy a hacer el baby show, ¿sí? Sí, yo te voy a hacer. Ay, qué felicidad. ¿Viste? Se mueve. Ay, patea, no, manita. Por favor, qué gusto. Ay, eso es tan gracioso. Yo te pago lo que sea. O sea, es la cantidad de hijos que tengo con este hombre. Te pido, por favor. Yo estoy creyendo que no lo tengo. Bueno, por favor, mantírese. Hágame el favor. ¿Qué quieres? ¿Mi cuerpo querés? Váyase. Por favor, váyase de acá. Te dejo ya pirón de túnare. De tablón y pa'lleva, carajo. ¡Ya pirón de túnare! Permiso. Hola, hijo. ¿Puedo pasar? Por favor, pasar, sentate. ¿Cuánto tiene usted anotado, padre? Tengo 15.000, 22 y 30. Pero 15.000, eh... El de Rogelio, son los 15.000. Ah, está bien. ¿Vos estás sumando las facturas? Sí. ¿Estás? Pero separadas, viste. Sí, sumé todo, padre. ¿No quiere un café? Sí, sí que estoy... Sí. Me he cansado. Hola. ¿Estás bien? Sí, sí, padre, estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasa? No, 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 nada. Me mareé un poco, pero estoy bien. Ven y sentate. Sí, me quiero sentar. Estoy bien. Tranquila. ¿Vas a decir un poquito de agua? Eh, bueno. Capaz de estar todo el tiempo acá con las facturas, tipo, con la vista. Sí, sobre eso. Sobre eso. Y tiene eso como que te marea. No. ¿No? Comete una galletita, algo dulce. Por ahí te levanto un poco. Padre, ¿usted puede decirme algo? Yo quiero saber cómo uno se da cuenta si está en el camino correcto. ¿En el camino correcto para quién? Para Dios, por supuesto. Bueno, yo creo que hay dos, como dos corrientes. Los que creen que hay un destino y ese destino se cumplen. Y los que creemos que son los planes de Dios los que nos guían. ¿Y cuál es la diferencia? Que si algo sucede es porque Dios así lo quiso. Entonces no queda más remedio que aceptarlo. Me dio mucha vergüenza por todo lo que pasó. No sabía qué decir ni qué hacer. Yo lo que no entiendo es esto. Primero me abandonaste por pobre y ahora... Perdóname, hijo. La verdad que sí, que tenés toda la razón del mundo. Soy un tonto, soy un pelotudo por actuar así. Sí, sos un tonto y un pelotudo, pero con suerte. Todavía no entiendo cómo te ganaste el corazón de una mujer como Francisca. ¿La conociste, Francisca? Sí, ella me dijo que viniera. Sí, yo le había contado todo. Mirá lo que hizo por mí. Sí, me buscó, me encontró y me pidió que viniera a verte. Gracias, hijo. Te agradezco mucho. No me mereces. Pero bueno, tu novio me cayó muy bien y quería darte otra oportunidad. Eso sí, esta vez que no haya mentiras. ¿Estamos? Esta vez no más mentiras. Dale, vení. Dale. ¿Y, jefe, vas a apostar al piquibole? No puedo estar adivinando cada vez que me hablas. ¿Qué es piquibole? ¿Qué es? ¿Qué es? Es piquibole, es fútbol tenis, jefe. No tengo tiempo para eso, ¿entendés, pa? Bueno, pero ahora sí le va a sobrar tiempo. Qué raro verlo acá y no en el bar. ¿Raro? ¿Qué tiene de raro, huevón? Este causa está acá porque no sabe dónde meter la cara. Este causa te salvó la vida varias veces, Gabo. Y de la misma forma te la puede complicar, Wilson. Y por eso estás acá sentado bien campante, pon, chupando. Pero la gente de la UNO no te va a perdonar. Te pueden dejar pasar que le metas un putazo a alguien, que te quedes con un vuelto. Pero la infidelidad, olvídate, estás cagado. No pasa nada, causa. Acá todos son bienvenidos y se ponen una birra. ¿Viste que la vida tiene una vueltita? Vivi no se merece a un tipo como vos. Perdón, mamá, pero no puedo tolerar lo que hiciste. No lo puedo tolerar. ¿Te estás retando? Sí, te estoy retando. Miranda va a ser parte de esta familia. No podés mandarlo a investigar así. Pero es lógico. Yo tengo que preocuparme por mi hijo. Me parece perfecto, pero con Miranda nos une un amor que es muy fuerte. Y quiero que lo entiendas, ¿no, mi amor? No, la verdad que no. Si estoy con vos es porque tu hermano se hizo cura nada más y me tengo que conformar. Perdón, pero es así. O sea, estoy en banca rota. Tengo deudas que pagar. Si no fuera por la guita que tienen ustedes, no estaría con tu hijito Coti, ¿ok? ¿No, mi amor? ¿Amor? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Por supuesto que te amo. ¿Qué mujer no tendría ganas de estar con él? ¿No ves? ¿No le decís nada, Miranda? ¿Qué querés que le pida disculpas? Sí, te salió. Le pido disculpas. Pero seguramente ella va a entender. Soy mamá y tengo que cuidar a mi hijo. ¿Es cierto que lo entendés perfectamente, bonita? Mira, hija de puta, lo único que quiero es que te mueras para quedarme con todo tu patrimonio. Ajá. No tenés nada que explicarme. Mira, si yo fuera madre, sería igual que vos. Una leona cuidando de sus crías. De verdad. ¿No ves? Todo solucionado. Ay, pero miren quién llegó. La más reina de todas, la más linda. ¿Cómo le va? Ay, cállate, Chinita, que me voy a suborizar. Perdón. ¿Me podrías decir qué colectivo me lleva a la nube donde vive este ángel? Ah, mi querido. Un caramelito de dulce de leche. Hola, mi boche mía. Qué lindo verte. ¿Y a dónde vamos que estás así tan churito vos? ¿Vamos? Voy, voy. Y es con mi hijo. Y te lo agradezco a vos porque vos fuiste el artífice de todo esto. No, Ema, nada que agradecer. Vos sabés que tu felicidad es mi felicidad. Mi amor, te quiero. Gracias por haber hecho todo lo que hiciste por mí. Te amo. Papá, ¿cómo va? Bien, hijo mío. Todo bien. Escúchame, no llegué a decirte nada, pero mamá quería venir. Y acá está. ¿Mamá? Ay, Emita, mi amor, mi vida, mira. Pero si estás igual, sos cachetito. Sí, mi vida. Evita, salgo. Bueno. Neira, escúchame una cosa. Yo voy a venir tarde, ¿eh? Así que no me vaya a esperar despierta. Dale, no hay problema. Es más, capaz no vengo luego, Neira. En el bolsa capa sigo de largo y vengo mañana recién. Bueno, hacé lo que quieras. ¿Qué es lo que te pasa, Neira? Esa amiga, ¿por qué no sos más celosa como andes? ¿Eh? Y tu vida, ¿eh? Hacé lo que quieras, ¿verdad? Que querés que te digas, bueno, y mañana, pasado, no sé. ¿Por qué lo sos así, negrita, conmigo, esa amiga? ¿Por qué me hacés esta guerra fría, eh? Hacé lo que quieras, no me importa. Andate de la casa. Eso es lo que quiero. Estoy repodrida. Nada, el doc dijo que me podía poner una prótesis en la gamba, ¿viste? Bueno, bien. ¿Sería? Eso es buenísimo. Ahora esperemos las birras y festejamos, ¿o no? No, no podemos festejar porque no las puedo pagar. ¿Y la fundación donde elabora tu hija? No, pero eso es para otra cosa. No la puedo joder con estos quilombos. Aparte ahora que está embarazada, menos. ¿Qué? Me estás jodiendo. ¿Está embarazada tu hija? Shh, pero no había nada. No había nada. A veces tiene un hermano, boludo. ¿Para? Capallina. Bruno. ¿Qué? ¿Lola está embarazada? ¿Cómo sabes? Se supone que no tenés saber nada. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no tengo que saber nada? ¿Por qué? Se habíamos quedado que iba a ser todo como antes. Sí, pero pará, pará. Porque con Lola pensamos que no es el momento de contarlo. Por eso. ¿No es el momento? Cristian le está contando a medio mundo ahí. ¿Me estás jodiendo? El pendejo de mierda lo voy a agarrar. Igual, no sé cómo lo supo, pero... Me hace sentir mal, Bruno. ¿Por qué? Porque sí. Porque habíamos quedado que iba a ser todo como antes. Que no iba a cambiar nada. Después de lo que escuchaste... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Qué? Yo te voy a cuidar. Siempre. No quiero que me cuides. No quiero que me cuides. Pero no es un secreto con vos. Es un secreto con todos. No es el momento de contarlo. Con todos. Pero yo no lo sabía. Pero tú estés... Yo no lo sabía. Roxy, ¿estás para tomar una birra afuera? ¿Me quieres ir de acá? Sí, obvio. Una birra no se me diga nada. Y esto me lo vas a apretar. ¿Qué tal es? ¿Eh? Págalo, rata. Págalo, rata. Págalo. Hola, Rita. Estoy en el barrio por un tema de la salita. ¿No querés que nos veamos un ratito al menos? Hola, doctor. ¿Qué tal? Estoy terminando acá las cosas en la cebichería. ¿Venís? Sí, espérame. Voy para ahí. Bueno, chau. Rita, hoy no me animé a decirte lo en casa, pero la verdad es que esta es tan hermosa. Yo parezco linda. Muy, muy linda. Te deseo, Rita. Estoy prendido a fuego. Te deseo, te quiero ver ya. Ay, doctor. ¿Qué lindo que es usted? Y Marisa le metió una denuncia por violencia familiar. Y así lo pudo sacar de la casa. Claro, en estos casos, viejita, eso es lo que hay que hacer. La justicia es la que tiene que actuar. Con gente violenta, ¿sí? Sí, es lo que yo pienso, ¿no? Este, que es la justicia. Yo soy testigo de que él es muy violento. Entonces, la única manera es denuncia y perimetral. Sí, totalmente. La única manera que va a tener para sacárselo de encima es esa. Hacer un café. Así que me querés echar de mi propia casa, negrita. Pero qué frescura. Pará, pero pará. Yo te digo, el chabón a mí me tiene que borrar la plata. Porque si yo estoy acá en el bar, yo atiendo a los clientes, yo le doy la plata, loco. Porque a mí no me sobra, pero yo le doy el chabón. Tirate la cerveza 80 veces. No, no, no. Sí, sí, pará, 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 porque tenés un pedo para cinco personas. No, pero qué hacemos acá. No podés chupar con el coso, con el estómago vacío no podés. No me quiero dormir ahora. Dale, 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 porque yo también tomé, ¿eh? No tanto como vos, pero... ¿Qué es ese perfume? Nunca me había sentido. Me gusta. Está viva vos, ¿eh? Sí. Está jugando con fuego. A ver. No es que te vas a quemar, ¿eh? Pará, pará. Quiero chequear algo. ¿Qué? Tu piel. Qué suave. Me encanta. Dale, Gina. Gózate que estás bien, pará. ¿No me quedas de boca? Sí. Me la puedo para que me traigas suerte. Me saco las zapatillas. Sácate, sácate. No toques. Bueno, dale, sácate. Dale. Dale, Gina. Espera, 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 espera. Dale, Gina. Bueno, qué hermoso. Ay, qué lindo pelo que tenés. Bueno, me voy porque... No, ¿dónde vas? No me vas. No me vas. ¿Y Cristian? Cristian, sí. Y, bueno, lo que pasa es que... ¿Y qué? ¿Quién más? Ella sabía del atraso. Rita. Rita, sí, claro. Sí, estaba muy atenta. No podía no decirle. Ya sé. Igual me siento menos culpable ahora. ¿A quién le dijiste? Que no aguantaba más la ansiedad. Te juro. Que no estaba tan contenta. ¿A quién? ¿A quién le dijiste? Al padre Lorenzo. ¿Al padre Lorenzo? Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué? ¿Se sorprendió? Sí, se sorprendió. Igual después se alegró mucho por nosotros. ¿Pasó algo? No debería contarte nada. Pero te juro que no puedo más de la emoción. ¿Qué? Voy a ser papá. Lola está embarazada. Sí, sí. ¿Y cómo están con la noticia? Feliz. De verdad que es lo mejor que me pasó en la vida. Muchas veces estuve por el camino equivocado. Pero creo que todo eso sirvió para llegar a conocer a Lola. Sí, claro. Sí, sí. Dios sabe por qué hace estas cosas. ¿Qué pasa? Nada. No, yo me voy porque vos estás flasheando. Yo ya te conozco. No, no, no. Sí, sí. Yo me voy porque estás en pedo. Estás flasheando cualquiera. Y yo... No te vayas. No te vayas, Dani. Y estuve pensando que me gustaría que fuera una nena. ¿Por qué nena? Porque muero de ganas porque tenga tu mirada. Que si algo sucede es porque Dios así lo quiso. Entonces no queda más remedio que aceptarlo. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede. ¿Qué sabrán los demás del amor que se siente? ¿Pero qué es lo que decís? Lautaro, nadie que te quiere echar de la casa, boya, estás loco. ¿Qué es lo que te pasa? Me enteré que me querés poner una perimetral, negra. ¿Qué decís? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo que de dónde saqué? ¿Le escuché a la vieja de mierda, esa que está enquistada en nuestra casa? ¿Qué le estaba diciendo a Ricky? ¿Qué me querés poner una perimetral por violento? No le vayas, va a decir vieja de mierda y te voy a decir una cosa. Nadie te quiere poner eso. A mí decime la verdad, mi grande. Decime a mí la verdad porque soy tu marido. ¿Qué? ¿Y eso? Están hablando de sus clientes que tienen todos ladrones. ¿Seguro? No le vayas a escuchar que estaban hablando de mí, negra. No le vayas a escuchar nada. No le vayas a escuchar que estaban hablando de mí, negra. No le vayas a estar... Además, ah, bueno, ¿te vas a poner violento o te vas a poner? ¿Vos querés eso? ¿Querés eso? No, no, no. Porque si vos me tratás bien, ¿no te vas a poner eso? No, no, no. No, negrita, ¿cómo que yo te voy a tratar mal, mi amor? Si yo te amo a vos, mi amor. Estoy enamorado de vos. Soy tu esposo. Vivo para vos. A mí lo único que me importa es tu bienestar. Pero me hace daño, mi amor, que vos pienses que soy un violento. ¿Qué me querés poner una prima? Eso a mí me hace daño, mi amor. Bueno, voy a apagar las luces y vamos. ¿Y por qué estás trabajando hasta esta hora? Y porque tenemos clientes. Bueno, nena, bueno. Voy a llevar esto, neguita. Anotame, ¿sí? No, vaya a tocar eso. Está todo... Ay, Dios mío. Comieron todo, ¿eh? Todo, todo. No me dejaron ni un pancito. Yo le quería llevar algunos al pastor que llega hoy. Ah, hoy viene el pastor. Sí, por fin. Ay, ojalá que esté fuerte como el padre Lorenzo. Pero qué lástima que no tiene templo porque Rogelio lo estaba terminando. La verdad que sí. Es una pena. Porque no lo puedo terminar y qué pena, ¿no? Es una pena, pero bueno, Dios proverá y algo seguro que se va a solucionar. ¿Vos seguís siendo evangelista? Sí, Lucy, siempre. Ay, yo pensé que eras esteticista. ¿Qué decís, Lucy? ¿Qué decís? Bueno, no sé nada de profesión. Bueno, religión. Una siempre tiene que buscar algo para la espiritualidad y yo me refugiaba en el padre Antonio y luego ahora en el padre Lorenzo. Bueno, ahora refugiate en nosotras. Vamos a estar para contenerte, para ayudarte. Es así. Vamos, vamos. Recubrimos, ¿no? Porque no terminamos más con esto. Gorda, ¿qué? Y quiero saber si no tenés algún tipo de antojo, así te cocino. Ay, no sabés que no tengo nada. Por suerte no me siento bien. Si querés te puedo hacer una chica guasuzo, sopa paraguaya, pastel mandigo. Ah, un pastel. Un pastel me gusta. Para yagú mascada también te puedo hacer un poco de mandigo con carne. Pero ya para no tener que decir nada porque es un secreto. Es que, Gorda, vos te embarazás, yo tengo antojo. No sé cómo vas a vivir en tu un hambre. Yo así me levanto a la madrugada, como el chocolate. Gorda, una cosita. ¿Sabés que yo creo? ¿Qué? Que vas a tener varón. ¿Por qué? Porque estás linda. ¿Otro varón? Y sí, porque viste que la nena te chupa la belleza, te sale en grano. ¿Vecís? Estás linda. Tengo un brazo igual acá. No, pero estás así como titona, linda. Estás a fuego. Sí, decime, ¿cuándo tenías tu ecografía? Hoy. Hoy la primera ecografía. Ay, ¿querés que te acompañen? No, no, voy con el padre. ¿Con el padre Lorenzo? No, con el padre de chico. ¿Cómo vas a...? Ay, chicas, por favor, dejen de pelotudear porque yo me tengo que ir a la mierda. Me tengo que ir a la peluquería. Dale. No vas a jugar trabajando, ¿eh? Dale, Gina. Ay, qué lindo pelo que tenés. Buen día, mi bandolera hermosa. ¿Qué decís? Rosy, andate, dale. Andate antes que venga Tulio. Ay, pará. Ah, somos amigas, dormimos juntas. ¿Qué tiene que ver Tulio? No pasa nada. Estoy con un humor de mierda. ¿Por qué no te vas, Rosy? Pero te sacas un humor en dos segundos. ¿Qué decís? Vos y andate. Dale, va en Tulio. Tampoco tenemos un cartel en la frente que dice que agachamos y que bien que la pasaste. Callate la boca. Andate. Andate. Dale, vestíte. Dime la onda. Está bien, me voy, nena. Qué pisada. Buenas. ¿Vos también? Ah, bueno. No, cartón lleno lo que estábamos esperando. No me hables, ¿no? Te dije que no quiero que me hables. No es por nosotros, es por la male. Es por la male. Es por la male. ¿Qué querés de manera? Es que le digas que me atienda el teléfono, que me llame, que me dé bola. ¿Le decís? ¿Le podés decir? Sí, obvio. ¿Qué le vas a decir? Te ganaste un premio, papás un divino. Ok. ¿Virías a charlar conmigo que vas a ver qué lindo es el mundo? ¿Le se lo vas a decir o no? ¿Quiere que te lo ruegue? ¿Te lo pida de rodillas? Por favor, ¿qué estás esperando? ¿Le podés decir? Por favor, que te estoy pidiendo. Sí, lo voy a hacer. ¿Roger? ¿Ya sabes a qué hora llega el pastor? Me caigo olvidando. No, ¿cómo te vas a olvidar? Si llega hoy, necesitamos un lugar para que se quede, ¿no? Tengo la cabeza en otro lado, no tengo tiempo. ¿Vos qué hiciste con la pesita? No, yo ya la alquilé, si no, igual le encantaba. Bueno, en algún lugar yo lo acomodo. Vos olvidate. Por favor, necesitamos un sitio para que se quede. Yo me ocupo de ello. No está que problema. Me avisas cualquier cosa, si no. En serio, si me das una mano, yo creo que los pibes se van a ocupar. De verdad. Vos sé, padre, yo de básquet no voy a hacer un carajo, ¿eh? No, bueno, pues sabés de deportes, sabés de motivación, de trabajo en equipo, de empujar a tus compañeros. No es para salir en la tele, no es para jugar en primera. Es para sacar a los pibes de la droga. ¿Entendés, Cristian? Sí. ¿Cuento con vos o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tulio, está bien? Tiene la cara de vidrio, la concha de su madre. Bueno, de mierda fueron, ¿sabés? A la salita. Vamos a ir con la salita. Dale, dale, dale. Hijo de mil put... Aguanta, Tulio, aguanta. ¿No sabe del escándalo que casi se nos habíamos la otra vez con el doctor y con la doctor? ¿Pero por qué escándalo? ¿Cómo no me cuentas estas cosas? ¿Qué pasó? Me dijiste lo que pasa, que yo me iba a encontrar con el doctor en la cevichería. Viste que el doctor anda por acá, por el barrio, ¿verdad? Que la salita, que este, que aquello. Bueno, entonces quedábamos, que sé yo, con mi amor a la cevichería y me cae Lautaro. Para mi suerte. No, él los vio juntos. No, espera. Lautaro viene con un planteo, todo así, ¿verdad? No hay nada que ver su planteo. Y ahí el doctor me parece que... ¿Me escuchó? Yo, ay, ahora no quiero ni pensar. Ay, nena, siempre te pasan esas cosas, a vos que es afortunada que estás. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Puedo decir que le llamé? ¿No lo llamaste todavía para ver qué le pasa, para ver si cómo se quedó? Mirá si se quedó mal con el doctor. Llamalo ya. Me robaste que soy pesada. ¿Qué pesada? Sos una descuidada, llamalo. Llamo. Llamo. Hola, Rita. Perdóname, estoy en la clínica justo entrando a quirófano. Después te llamo, ¿sí? Sí, sí, pero... ¿Te cortó? ¿Te cortó? Está, es un doctor. Está ocupado siempre, ¿entendés? Está operando seguramente. Ay, sí me cortó. ¿Qué le pasa? ¿Qué me cortó? ¿Qué le pasa? ¿Qué es doctor lo que vas a decir? Está por entrar. Espera, ¿qué quiere entrar? ¿Qué me cortó? Pero no es frío así conmigo. No es frío, está trabajando. Bueno, a mí se enojó. ¿Qué va? Se va a enojar, negra. ¿Qué va a estar con el bisturí con el teléfono? Dale, ma. Te mando un beso. Sí, me estoy acostando temprano. Bueno, dale. Te quiero, te quiero. Chao. Pa, escúchame. ¿Qué te parece si nos vamos este fin de la Casa de la Costa? Mamá quiere vernos. Mamá dijo que fuéramos. Sí, y a mí me pareció una muy buena idea. La extraño. La verdad que yo no lo había pensado. Bueno, y pensalo. Es un fin de semana. ¿Qué puede cambiar? Lo voy a pensar, pero estoy pensando que vos vas a llegar tarde a educación física. Sí, sí, ya me voy. Pero pensalo, papá. Sí. De verdad. No me digas que sí solo para conformarme. Lo voy a pensar. ¿Lo pensás? Sí, te lo prometo. Me quiero. ¿Qué onda, G? ¿Cómo estás? ¿Crees que te haga algo de comer cuando salgas de acá? ¿Unas milanesas ricas como te gustan a vos? Rosy, yo te voy a explicar una cosa. ¿Qué? Vos y yo no estamos saliendo. Yo ayer estaba muy borracha y no sabía lo que hacía. Bueno, yo también, pero la pasé joya. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Yo ayer me tomé hasta el agua de los floreros, o no te olvidás. No, bueno, a mí no me vengas con esa, no. Si yo no hubiese estado borracha, eso no pasaba. Era obvio, ¿sabés qué era obvio? No me vengas con esa de que estabas borracha, el agua de los floreros. No vengas con esa, ¿eh? Porque pasaste el mejor sexo de tu vida. ¿Qué sabés, nena? ¿Qué sabés? Callate la boca. Sí, qué sé. No creo que ningún chabón te haya hecho gemel tanto como yo, ¿eh? Estabas como loca. ¿No te vas de acá desubicada de mierda? Yo soy una desubicada y vos sos una careta. ¿Qué careta, boludo? Sí, sos una careta. Andate. Che, ¿qué le pasa, boludo? Están locas. ¿Qué onda, Bruna? Están gritando. ¿Qué onda con qué? Están gritando. ¿Qué pasa? Nada, esta que se tiene que ir. Andate, dale. Es una careta. Andate. Deja de mierda. Ey, mirá. Mirá, esas dos personas están ahí y están consumiendo. Ya sé. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Estás obsesionada con vos, esta pida? ¿Qué le pasa? ¿Qué decís? ¿Qué obsesionada? ¿Qué? Nada, me vino a contar algo de los pendejos. De esto que... Nada, la bandita, que están resarpados. Ya hablé. ¿Querés que hable yo? ¿Querés que vaya a hablar? ¿Pero qué? ¿Qué sos mi asistente? Ya le puse los puntos yo. No te necesito. ¿Qué querés? ¿Pero por qué me hablas así a mí? Si te estoy hablando bien. ¿Qué pasa? ¿Qué me va hoy? Gina, lo hirieron a Tulio. ¿Qué? Hubo una explosión. Está en la salita. Vengan, vamos. Ojalá. Dale, dale. Vamos, dale, dale. Buenas. ¿Cómo va? Bien, bien. Estoy buscando a Rogelio Castillo. ¿Tienes idea dónde lo puedo encontrar? ¿Castillo? Sí, aquel que está parado de espalda. Bueno, gracias. ¿Cómo es este quilombo, esta porquería? A ver, explícame, ¿cómo es? Aguantá, amigo. No somos nosotros siempre rojeños. Ah, vos nunca sos. Nunca sos. A ver, Moana, escuchamos tu descargo. A ver qué es este quilombo. A ver, todo bien, a pedir, a pedir. Que se te caiga una moneda y limpiamos todo. No, todo es por una moneda, loco. Esto es de todo, ¿eh? No es la pieza de tu casa para que la tengas como vos querés. A ver, a ver. Media pila, loco. Quédate tranquilo que limpiamos todo. Quédate tranquilo. Perdón, buenos días. David. Exactamente, sí. Me di cuenta por el look, Rogelio. ¿Cómo le va? Bien. Un gusto. Bienvenido a la Peña. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, a ver, a ver si me dan un poco de bola. Les presento al padre David. El pastor. El pastor. El pastor, que bueno, por fin ahora los hermanos evangelistas van a poder tener a su predicador. ¡Aplauso! ¡Qué bueno! Bueno, bueno, no hace falta. Aleluya, aleluya, pastor. Aleluya. Gracias, amigo. Bendiciones para todos, ¿eh? Muchas gracias. Venga conmigo, padre. ¿Pastor? Pastor. Bueno, vamos a ver el templo que, bueno, lamentablemente usted sabe, no está terminado por estos problemas de la construcción que siempre se demora. Sí, estaba al tanto. Pero lo estamos resolviendo, así que de a poquito lo... Esta gente es muy jodida. Sí. Es una de las barras más pesadas del barrio, lo peruanoso. Pero de a poquito lo voy a ir enterando de todo, ¿sí? Me sirve, me sirve lo que me cuenta esa información para poder encauzar mi misión evangelizadora. Hay que llevar la palabra de Dios a los lugares más oscuros, a los rincones más oscuros. Así es, sí. Sí, sí. Aparte, imagínese que no es la primera vez que tengo que lidiar con problemas como estos, ¿no? Estoy acostumbrado. No, me imagino. Pero paso a paso ya se va a enterar de todos los problemitas que tenemos, ¿sí? Sí, me imagino. Pastor. Pastor David, exactamente. Bien, ahí va. Hola, pastelito. ¿Cómo te extraño? ¿Qué estás haciendo acá, Emanuel, vos? Vine a verte. Yo quiero que arreglemos el tema. Nadie, quiero que arreglemos el tema de Silvia. Eso fue un momento duro, difícil, pero ya pasó. Es efusiva, es así. Mira, no te creo nada. Te ha llenado de besos, Emanuel. Ya pasó. Yo me olvidé de la historia nuestra y no existe. Ni ella como es, ni yo como es. Pastelito, yo te quiero a vos. ¿Qué pastelito? Yo no soy el pastelito de nadie, Emanuel. ¿Qué es lo que está pasando acá? Disculpe, doctor. Ya se iba el señor tarotista. Disculpe, me la importo, como se dice. No, 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 no te preocupes. A mí no me molesta que la vengas a visitar. Lo que necesito es que hablen más bajo. Estoy trabajando. ¿Por qué no van a la cocina? Sí, doctor, disculpe. ¿Sí? Voy a seguir trabajando. Permiso. Sí, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A mí esto me ha hecho quedar palpino. Doctor, estás trabajando en algo muy importante. Pero, el doctor fue claro. Vamos a la cocina, me das un cafecito y yo me voy a comer un pastelito. No te vas a comer ningún pastelito vos. Raja de acá. Pero, escuchame. Aunque sea un café calentito. ¿Un café calientito? ¿Sabes dónde te podés tomar el cafecito calientito? Sí, tío. Con la silbita, tómatelo. Puta madre de estos güeyes. No, 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 no. ¿Fueron ustedes de la concha de tu madre? ¿Qué está diciendo? No sé, ¿qué tienes hoy? Ya, no te hagan boludo conmigo, cagatiza. La puta que te parió. Ustedes fueron los que tiraron la molotov allá. No sé, ¿qué estás hablando? ¿Dónde has caído en la cama, creo? Si no te hagas el pelotudo, que tú lo zafó de pedo, loco. Toda la cara cortada tiene, ¿eh? Está caliente por los rayitos, banca la toma, amigo, que me venía a pudrir la momia. Está caliente por los rayitos, banca la toma, amigo, que me venía a pudrir la momia. Oye, ¿qué pasa? ¿Vos te la ves haciendo kilómetro? ¿Qué pasa ahora? No, padre, no se meta, yo sé lo que le digo. Quédese quieto. Usted está siempre metido en el medio, padre, va a terminar mal. Déjate de romper las pelotas, Jonathan, y tómatela. ¿Y vos por qué no me dejás romper los huevos vos? Dale caso, no seas necio. Dale caso, él tiene razón. Mirá, yo me frego por los huevos. Che, basta. La última vez que se hicieron los pistoleros, terminó Rita en el hospital. La cortan, loco. Yo no sé de qué está hablando, padre. ¿Qué carajo pasa acá que le están haciendo que da parelopite con el padre Pastor Nuevo? Dejen sinchar los huevos, aunque sea un rato. ¿Ok? Vamos a preguntar a Tulio, entonces, como quiera arreglar las cosas. Yo le pregunto a Tulio, Jonathan. Vayan, andan lomo, váyanse. Y nosotros nos vemos, ¿eh? Pero nos vamos a encontrar, ¿eh? Si siguen jodiendo, la vamos a cagar a palos y encima le vamos a hacer el amor. Por fuera, sarronoso, no sabes ni sumar, te haces el empresario. Vayan, vayan. Y ustedes vayan también. ¿O de qué? Vayan. No se huevé de padre, este es nuestro territorio. Me parece que el que tiene que arrancar de acá eres tú. ¿Te parece? Arranca, papi. Para lo que hablemos, ven para acá. ¿Qué te pasa? Hablemos un toque, dale. ¿Qué tirés? ¿Vos sabés que mi viejo se quiso matar por tu culpa? No hay problema de él, ¿eh? No, te madieron un carajo. Fue tu culpa, nena. Hacete cargo, ¿eh? Encima que la vivís de arriba. ¿Qué te pasa? ¿Que vivís de arriba? ¿Y vos de qué vivís? Porque con la musiquita no te estás yo no muy bien, me parece. Ah, sos muy desubicada. Arranca de acá, antes del barrio. Arranca de acá, no rajo nada. No te metas conmigo, pendeja, ¿eh? No te metas conmigo, pendeja. No te metas conmigo, pendeja. No te metas conmigo, pendeja. Arranca, loca, nada. Andate de acá, loca. Arranca de acá. Desubicada, sorete. Nada, Male, no te pongás así, no ganas nada. Se quiso matar mi viejo, peque. Sí, ya sé, pero tampoco que tu viejo es un santo, ¿no? Es un sorete. Son todos una mierda. Arranca de acá. No, no sabés lo que fue la explosión esa, vieja. Casi nos deja sordos. Sí, terrible. Otra vez de vuelta a la guerra entre bandas, no se puede creer. Sí, sí, otra vez. ¿Y Tulio cómo está? ¿Lo pudiste ver? Sí, Tulio está bien. Tiene un par de heridas superficiales. En una le dieron un par de puntos, pero está bien. ¿Querés quedarte en el barrio mejor para estar cerca de él? No, no sé, digo. Quizás yo le puedo pedir a Rita que me acompañe a la ecografía. ¿Me estás preguntando en serio? ¿Y yo de verdad pensé que me iba a perder ese momento? No, bueno, pero quizás te hace bien quedarte con él, no sé. Pero él va a estar bien. Yo hablé con Gina, se va a quedar en el barrio. Yo no me voy a perder eso. Bueno, mejor. Entonces me vas a buscar y vamos juntos a la puta. Tengo que hacer un par de cosas y te vas a buscar. Dale, chau. Chau. Chacho, ¿te dormiste? Chau. Chau, loco. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien? Es que hay mucha violencia, ¿viste? Estoy pensando en la criatura de esa pobrecita. Porque no puedo no acordarme de Roby. ¿Entendés lo que le pasó? Entonces pienso, violencia, violencia, violencia. Bueno, tranquilo, tranquilo, porque no va a pasar nada de eso. Y me voy a estar bien. ¿Qué carajo? Se va a parar todo esto, ¿viste? Y no sé, el barrio está cambiando igual, ¿eh? Todavía igual queda un par de gente jodida. Sí, pero tenemos que confiar en los más jóvenes. Sí. Igual no voy a dejar que le toquen un pelo a mi hermanito, ¿eh? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué hermanito? ¿Vos sabés que hay hermanito y no hermanita? ¿Y pero quién le va a enseñar a jugar a la pelota? Bueno, esperá, porque si es nena, también le puedes enseñar a jugar a la pelota. No, no, no. Este va a ser un machito. La próxima, bueno, puede ser nena, tranquilamente. Sí. No, y eso, que el otro día me quedé pensando en lo lindo que fue verlos de nuevo juntos, ¿entendés? Después de tantos años, no sé, hace un montón que no la veía mamá contenta. Sí, te veí contento y la vi a ella también. Pero quiero aclarar algo, hijo, y esto quiero que quede bien claro. Yo no estoy pensando en una reconciliación, no quiero que tu mamá se haga expectativas de nada. ¿Te entiendes lo que quiero decirte? O sea, que lo tuyo con Francisca va en serio. ¿Por qué decís eso? No, digo, vos hacé lo que quieras, pero, no sé, no la veo para vos, ¿entendés? No entiendo, no entiendo, la verdad que no lo entiendo. Es que vos sos un tipo abierto, no sé, aparentemente tan libre, ¿entendés? Y ella es como más agarrada, más positiva. Vos viste la cara que puso cuando mamá te saludó. Bueno, pero también vos viste lo que ella vio. Por favor, ¿cómo no se va a poner así? Yo le entiendo a Francisca. Bueno, está bien, vos hacé lo que quieras, pero yo lo que te voy a decir es que vos estás para más, ¿entendés? Bueno, y ya es hora de que te vayas haciendo ya, porque tengo un cliente y quiero que se limpie este lugar. Bueno, me termino el café y voy. No, no, yo te diría que lo terminés caminando por ahí o lo dejes ahí en la peluquería. Bueno, ¿sabés qué? Limpia tranquilo, barré, hacé lo que tengas ganas, lavar la taza, nos vemos. Che, ma, perdón que me meta, nadie me llama, ¿eh? Pero el chaboncito de Harry Potter es lo único que tenés, ¿no da que lo eche así? Ya lo sé, pero yo tengo miedo, no quiero volver a lastimarlo, Roxy. Yo quiero que entiendan, no quiero lastimarlo ni a él ni a la mamá. Quiero que las cosas sean claras, ¿entiendes? Sí, pero no lo eches así, me da lástima. Pero, ¿por qué pensás que estuve muy mal? Y sí, un poco brusco. Sí, es verdad. Adelante, pastor. Permiso. Sí, acá vamos a poder hablar más tranquilo, ¿no? Sí, sí, nos fuimos en un gran encuentro la primera vez, pero... Ahora sí, bienvenido al barrio. Muchas gracias, padre. Bueno, justamente el padre acá está haciendo un trabajo increíble con la juventud, ¿no? Incentivando el deporte, construyendo un proyecto educativo en el comedor con la maestra, bueno... Sí, 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 a pesar de que hacemos muchas cosas, siempre hay carencias, siempre faltan cosas, así que toda ayuda es bienvenida. Bueno, yo estoy aquí, pueden contar conmigo para lo que necesiten, ¿eh? Sí, acá el mayor problema que tenemos es el enfrentamiento entre las bandas. Sí. ¿Qué es? ¿Una disputa por el territorio? No, no, por la droga, por droga. Claro. Claramente. Sí, sí, sí. El sistema de mayor flagelo entre nuestros jóvenes hoy en día. Así todo el padre está muy empeñado en terminar con ese tema, o sea, está encima, digamos. Muy bien, muy bien. Hay que combatirlo hasta el final, ¿eh? El camino hacia el infierno está sembrado con estos vicios malignos. Qué lindo lo que dice. Disculpe, padre. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Para un otro momento, sí. No, 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 para. Él es el pastor David, te lo presento. Ella es Lola, es, bueno, trabaja en la fundación conmigo y es una referente del barrio, es la maestra del Peñalosa. Un gusto, ¿eh? Bueno, igualmente. El trabajo que está haciendo acá en el barrio es muy importante. La felicito. Un granito de arena, nada más. No, 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 es importante, importante, importante. Lo que sí hay un temita, ¿no?, en cuanto al déficit habitacional con respecto al pastor. Que no tiene dónde quedarse. Bueno, más porque hay una demora en las reformas del templo del pastor y no tiene dónde quedarse. Sí, entiendo. No sería un problema porque yo en mi casa tengo una piecita. No es gran cosa, pero si quiere, es bienvenida. No quiere ir a la bocha. No, 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 sería un placer para mí. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Van a ser por pocos días, le prometo, ¿eh? Hasta que encuentre otro lugar o el templo ya esté terminado, ¿eh? La verdad que si se queda ahí va a tener mucha suerte porque se va a enterar de todo lo que pasa en el barrio. ¿Vale? Está tanto de todo. Te voy a contar todo. ¿No? Bueno, vamos a seguir conociendo el barrio. Y bueno, vamos. Vamos. Dale. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿eh? Hablamos. Ahí vamos. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. No, por favor. Parece buena onda el pastor. No. En realidad yo vine porque le quería agradecer, me dijo Cristian, lo que usted le ofreció y es importante para él. Sí. Sí, es una iniciativa que puede estar buena, me parece. Tanto para Cristian como para un montón de chicos del barrio puede ser algo bastante inspirador, ¿no? Sí. Y dígame cómo está usted, ¿no? Con todo esto. Un poco preocupado, la verdad, sí. Pero me parece que no es momento de bajar los brazos. ¿Vos cómo estás? Digo, con el tema de tu hijo, él estaba ahí y me imagino que te habrás preocupado, ¿no? Ay, no disimules más, padre. Me dijo Bruno que le contó que yo estoy embrazada. Gracias por mencionarlo porque la verdad que soy malísimo disimulando y no... Yo no aguanto. Bueno, nada. Te felicito. Lo felicito a los dos, ¿no? Un hijo siempre es una bendición. Una aventura, diría yo. Sí, justamente ahora vamos a ir a hacer la primera ecografía, así que espero que todo esté bien. Bueno, mucha suerte ahí. Gracias por lo que hizo por Cristian. De nada. Chao. 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 ¿Buenas? Hola, Emma. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Tu hermano cómo estás? Bien, bien. Lo sacó barato. Lo sacó barato. Está bien. Gracias por preguntar. Se está poniendo heavy este barro, ¿eh? Sí, sí. Ya sabemos. Bueno, cualquier cosa que necesites, acá está el tío Manuel. Gracias, Emma. Te quiero. Te extraño, ¿eh? Andá, andá. Y a la peluquería se te pone una cara más linda. Están fea. ¿Qué haces? ¿Qué viniste? ¿Asegurarte que no diga nada de nadie? Dale, Roxy. ¿Por qué nos olvidamos de lo que pasó? Si nosotros siempre fuimos amigas. Nos olvidamos de lo que pasó, que es así cualquier cosa. No. Ayer me pusiste en el mundo de cabeza, vos a mí. Yo no me puedo olvidar así, de la nada. Yo te quiero, Roxy, pero no. No te quiero como vos querés que te quiera, ¿no? No me pasa. No lo siento. Bueno. A mí me pasa que no puedo ser tu amiga, ¿sabés? A mí me pasa de todo con vos. No sé qué más decirte, Yayo. No me digas nada, Gina. No me digas nada. Pero de ser amiga, olvídate. Bueno. La tropa tiene hambre. ¿Qué vengo a agujar? Sí, ya está todo tu pedido. ¿Qué? ¿Te puedo pedir una aguchada? Ay, ¿qué? Porque plata no tengo. No, no. Olvídate de plata. ¿Qué es? No, nuestra amiga en común. Sí, ella. Panchi, ¿qué pasó, compadre? Y ahí está ahí, rara. No me da bola. O sea, qué sé yo, no sé. Yo quiero que vos me dé una mano con eso. ¿Pero y qué querés que le diga? ¿Qué pasó? ¿Están mal? ¿Están bien? ¿Qué? Mira, vengo de la... Bueno, ahora no, pero estuve en la casa. Le fui a ver. Para mejor energía. No me quiso dar bola. ¿Entendés? Y lo usó de pretexto al médico. ¿Viste? El de la casa. ¿Al doctor? ¿Sebastián? Sí. ¿Que estaba ahí en la casa? Sí, sí, estaba preparando un congreso, no sé qué cosa. Dale, me... Sí, sí, ¿qué querés que le diga? No sé qué querés que le diga. Que me dé bola. Dale, hacerme una mano. Así te... Dale. Bueno, vos. ¿Vos estás bien? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Energía rara. Cuídate. ¿Sí? Dale, dale. Cuídate vos, cuídate la Panchi. Sí, ¿verdad? A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal! Buen día, Emma, buen día. ¿Qué vas a ver en esa cara? Ahora, Lima por ningún lado. ¡Ay, Dios! Y las paltas carísimas, carísimas. Igualmente Lola me dio un dato de un lugar que parece que la palta no está tan mal de creciera. Es verdad. A mí también me dijo eso y que iba a venir a contarme y no vino al final. ¡Ew! Lola, ¿dónde está? Se fue a hacer una eco. ¿Por qué una eco? ¿Cómo una eco? Ay, Dios mío. Era secreto, pero... Dale, habla. Pero, pero, espera. ¿Qué? Pero es algo bueno. Está embarazada. ¿No? Bueno, chiquita, esperen, esperen, porque ella les tenía que contar a ustedes, ¿no? Yo, entonces, cuando ella les cuente otra vez, se van a sorprender. ¿Cómo vamos a hacer? Sí, sí, así. ¡Ay, qué linda noticia! Bueno, así que nos digan que yo les dije. Qué momento, ¿no? Sí. Estoy como un poco, no sé... ¿Emocionada? Nerviosa. ¿Nerviosa? Me pone nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? No sé. ¿Estás nerviosa? Me pone nerviosa. Pero vos, vos, vos ya lo viviste esto con Cristina. Sí. Yo la primera vez en mi vida que lo voy a vivir. ¿Me entendés? Sí. Vamos a escuchar el latido del corazón ahí, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, ¿todo tranquilo? Sí. Bueno. Nos acostamos. ¿Abrita el pantalón? Sí. Subimos un poquito acá. Vas a sentir un poquito de frío, ¿sabes? Sí. Vamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contigo aprendí que el amor eterno no dura para siempre y que los te amo significan... ¿Todo bien? Eh, dame un segundo. ¿Todo bien? También entendí que a veces perder es un golpe de suerte y descubrí que soy mucho más fuerte. Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido. No hubiese recordado que casi me olvido de mí. Por ti. Si no fuera por ti... Si ya tenés internet de personal en tu casa y en el celu, ahorrás desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la app mi personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Si no hubiese comprendido que yo puedo sola, que pa' olvidar a alguien soy una... Yo soy de la uno, de la uno soy señor. Bueno, con Macele vamos a caer en los perucas de eso y listo, ya está, pa' que aprendan, ¿sabés? ¿A quién carajo le vas a caer vos? ¿Vos cerrás el orto? Sos un infeliz de mierda, loco. Vas a terminar muy mal al lado de este hijo de puta. ¿No te das cuenta de eso? Pará, dejá de gritar, pedazo de enferma. No ve que se me parte la cabeza, te dije. Está bien, ¿cuánto falta para que te estemos velando vos? Tengo la bola llena con estos peruanos de mierda, así que le vamos a ir para adelante con el plan. Escuchate. Igual esta noche nomás le mandamos mecha ahí en el kiosco. No, no seas impaciente. Y mañana hasta ahora los peruanos van a ser cenizas en su projeción. Ahí está, qué bien, el fraco que llegó con todo, ¿eh? Aguachín. Tenemos los bidones, tenemos el todo. Vamos a darle mecha nomás. Le vamos a prender fuego a los peruanos eso. Yo le tendría que haber dicho a la conchuda de tu vieja, ¿por qué mierda me tiene que poner una persona para que investigue como si yo fuera una delincuente? Eso yo le tendría que haber dicho. Y le tendría que haber dicho que yo no me tengo que casar con tu hermano, porque yo estoy enamorada de vos. ¿Padre Lorenzo? No, bueno, el padre no, no, el... Está bien. No hace falta que me expliques nada. No, no, está bien, no digas nada. No, no voy a decir nada. No, porque una cuando se toma un par de copas, en realidad, pero si se va... ¿Qué le dijiste a Lola? ¿Qué le dije? Sí, ¿qué le dijiste? ¿Por qué se fue así? ¿Qué le dijiste? No, no, pará, pará, discúlpame. ¿El enojado acaso vos? Yo le escuché a la vieja que estaba hablando perfectamente con Ricky que vos me ibas a poner una perimetral. No, claro que no. Vos estabas hablando. ¿De dónde es lo que escuchaste vos? Me escuché perfectamente. Negame ahora. Vos le estabas diciendo a Ricky que me iban a poner una perimetral a mí porque soy un violento, para que me estén de la casa. Con mamá estamos distanciados. No quiere decir que ya estemos separados. Ah, ¿qué? ¿Pero están o no están? No entiendo. Estamos tomándonos un tiempo el uno del otro. Sí, y yo me quedo en el medio como siempre. Porque a nadie le importa lo que necesito yo, loco. Entiendan que no soy una mascota. Esto no es con vos. Lo que te quiero decir es que yo respeté la decisión de mamá. Ahora necesito que respeten mi decisión. ¿Te quieres contar en qué pensar? Es que anoche no pude dormir nada pensando en el doctor. Lo que pasa es que no me escribió nada y yo estoy montando guardia acá y él está en línea y no me está escribiendo, ¿entendés? Entonces es raro. Pero escribile vos, negra. ¿Qué estás esperando? No, 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 no. Hola, doctor Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, saliendo a trabajar. Ay, doctor, ¿qué es lo que le pasa conmigo? Está demasiado distante, está muy frío. ¿Qué, qué? Está enojado conmigo. ¿Qué pasa? Mirá, si querés hablar, yo prefiero que lo veamos personalmente. Bueno, doctor, nos vemos. Hasta luego. Quería aprovechar para agradecerte nuevamente por tu hospitalidad. No, 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 no. No tiene nada que agradecer. Para nosotros es un placer. No es muy grande la piecita, pero bueno, mi corazón para recibirlo. Eso es lo más importante, ¿no? Además tenés una familia hermosa. Hable. Jefe, al chancho lo tenemos listo para darlo vuelta. Mantenerlo bien guardado hasta que te diga qué hacer. ¿No será mejor que lo enfriemos? No estamos para jugar al baby sister, ¿ah? Lo hacemos al toque. Pelotudo. No sirve más mantenerlo vivo. Lo podemos usar de escudo para que rebote la mala. Mirá, sé que en cualquier momento nos comemos un arrebato de ese huevón y de su banda. Ese Jonathan es un monito con tijera, ¿no? Debes tener uno más grande arriba que te mueve los hilos. Hasta donde yo sé no hay nadie más. Ustedes dos están vivos de milagro, ¿eh? Yo me voy a ocupar de averiguar quién es el que está al frente de todo. Después les paso el dato y ustedes se encargan. No sé si se pueden encargar o no. Si les da el cuero, no sé. Padre Lorenzo. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien por acá? Vine a hablar con los muchachos después de lo que vi ayer. Quise dejarles bien en claro que a partir de ahora no está usted solo. Sino que somos dos los que luchamos contra las bandas. Yo hoy tengo el corazón dividido. ¿Esto tiene algo que ver con lo que me contaste la otra vez? Decime, gorda. ¿Esto tiene algo que ver con lo que me contaste la otra vez? ¿Tienso? ¿Querés decirme algo? ¿Eh? Estoy seguro que nos espera un futuro hermoso juntos.